Bueno, aquí estamos en Paximbala Caldas. Es un pueblo, digamos, que no es muy conocido, pero obviamente es parte de ese cafetero. Es chévere conocer pueblos que son diferentes, no tan turísticos como lo que la gente conoce y vamos a mostrarlos. Gracias por ver el video. Bueno, estos son el tipo de construcciones muy famosas en el eje cafetero. Mucho color, muy bonito y tomar fotos maravillosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!